Administración Municipal y la Fuerza Pública anunciaron la captura de cinco presuntos integrantes de la banda delincuencial que cometió varios delitos el pasado fin de semana en zona rural del municipio. Habitantes de algunas veredas de los corregimientos Río Verde de los Montes y Río Verde de los Senados denunciaron que hombres armados les estaban robando dinero en efectivos, celulares y otras pertenencias. Que mediante trabajo, repito, conjunto y mediante articulación también con la comunidad se logra desarticular una banda que venía afectando la región y de manera especial los corregimientos o dos de los corregimientos más alejados del municipio de Sonzón, donde durante todo el fin de semana se realizaron diferentes actos como atracos, entre otros. Gracias a la comunidad, gracias a nuestro Ejército Nacional, gracias a la Policía Nacional porque con ese trabajo se logró que el domingo en la noche se le diera captura a cinco de los seis delincuentes que sembraron el terror durante todo el fin de semana en estos dos corregimientos del municipio de Sonzón. Es un mensaje contundente frente a los delincuentes de que aquí somos implacables contra esto, de que la comunidad está también siempre comprometida y en comunicación permanente con nuestras fuerzas militares, con la policía, con nosotros como alcaldía y siempre a raíz de ese trabajo articulado pues hemos estado dando estos golpes contundentes. Este que se suma a otros más que se han venido dando a lo largo de este año y eso pues hace que se garantice la seguridad para toda la comunidad. Gracias de manera especial para el Ejército, para nuestro Ejército Nacional de esta banda que venía azotando y no sólo los corregimientos de Sonzón, sino también al parecer otras zonas de municipios vecinos como Argelia. Entonces, la buena noticia es que ya esta banda entonces afortunadamente es desarticulada, donde además se les incauta armas de juego, se les incauta munición, se les incauta radiotelefonos, celulares, dinero que había sido hurtado y ahorita pues están entonces a buen recaudo en su proceso ya como tal jurídico, legal. Confirmó el comandante de caballería número 4, Juan del Corral, que el Ejército realizó algunos disparos con el fin de facilitar la captura de los delincuentes. Efectivamente corroboro, se adelanta, se reciben las informaciones, se articulan los esfuerzos en tiempo restringido, el planeamiento militar que corresponde, la información también de las autoridades que desde su milicionalidad deben apoyar, se cierra un cerco, se ubican las tropas estratégicamente sobre áreas, no solamente participó la unidad de alta movilidad quien finalmente materializó el resultado, sino también se desplegaron unidades de inteligencia y otras unidades de patrullas que hicieron algunos cierres procurando cerrar el cerco. Efectivamente se establece un contacto de encuentro en el cual se generan unos disparos para reducir este grupo en el marco de los derechos humanos, el respeto total por su integridad, simplemente una acción precisamente para contener, evitar su fuga y demás. La fuerza pública aseguró además que se adelantan los procesos investigativos pertinentes para establecer si los capturados pertenecen al grupo criminal de alias Camilo. Avanza todo el proceso judicial donde la información que tenemos disponibles de su actuar delictivo en municipios de Nariño, Argelia, Sonzón, Carmen de Viboral, veredas, corregimientos, ha sido aportado, hace parte del acervo probatorio, igualmente todo lo que corresponde a su situación personal y situación judicial, porque también allí teníamos ya algunos otros antecedentes, todo eso hace parte de la información de inteligencia militar que se aporta a la investigación judicial. Para todas esas comunidades tenemos en este momento tropas, por ejemplo en la vereda Soledad, Brasilial, hemos estado gravitando, la unidad alta movilidad ingresa a cada uno de los corregimientos, veredas, así que su ejército, su policía nacional, no hay ningún territorio donde no podamos llegar, a donde no podamos desplegar capacidades, a donde no podamos ser contundentes, solo necesitamos eso, apoyo e información, buenas indicaciones, una orientación específica, porque somos la institucionalidad, permanecemos uniformados, actuamos de cara a la ciudadanía, mientras los violentos son quienes operan desde la clandestinidad. Finalmente informó el Ejército Nacional que cinco de los seis delincuentes que cometieron los diferentes robos en los corregimientos de los Río Verdes fueron capturados. La información disponible de inteligencia y cruzada con las demás instituciones es el grupo aproximado de seis sujetos, inicialmente de primera mano cuatro de ellos fueron reducidos, luego se logró también el actuar judicial contra uno de ellos y estamos contra la pista con toda la información, seguramente con el paradero final del último integrante. Eso era todo el grupo y toda la estructura que estaban generando estos actos criminales. Gracias. 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 Gracias.